¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de la Javi Campuzano. Hoy les traigo hack de maquillaje. Yo no asumí una paga en maquillarme, no tengo tanta habilidad porque en verdad no me maquillo casi nunca, solo para ocasiones especiales. Y busqué en TikTok que para facilitarme maquillaje delineado, encrespar y labial, como lo más básico. Así que ahora se los voy a enseñar y vamos a ver si funcionan o son una real mentira. Así que vamos con el video. Ya nuestro primer hack que vamos a desmentir va a ser que con una sombra, yo tengo las únicas sombras que tengo porque no ocupo, son estas, más agua micelar y con un pincel con sombra se podría hacer un delineado como de estos de pigmento. Así que los vamos a probar enseguida. Igual son medio gruesos mis pinceles, no tengo más delgados. Ya, vamos a mojar esto con el agua micelar. Ahí, se mojó. Y voy a elegir esta dorada. Lo voy a mojar con el agua micelar y vamos a ver si en verdad funciona. Ya, yo voy a tener un espejo por acá, porque si no, no vamos a poder ver si en verdad o mentira. Uy, sí funciona. Sí, sí funciona, miren. En modo de delinear. Uy, en verdad funciona súper bien. A ver. Yo veo que está quedando bastante bien. Miren cómo quedó el agua micelar más una sombra. Me lo hice color dorado, como un poquito con brillitos. No sé si se puede ver ahí. Y yo apruebo este hack porque es muy fácil y puedes tener delineadores de todos los colores que tú desees. Ahora vamos a pasar con otro hack que es delineador también, pero con una cuchara. Acá con una cuchara, delineador líquido de lápiz. Se supone que me debo hacer esto, una línea ahí. Me da nervio porque era mano izquierda. Me equivoqué, esperen. Dos segundos, dos segundos, dos segundos. Y ahora el intento número dos. Vamos a intentar. Ahora sí que sí, ya. Me puse un espejo acá. Entonces, con esta parte vamos a hacer la línea para arriba, para guiarnos justo donde termina el ojo. Ya. Ahí, paso número uno. No sé si se ve ahí. Que tengo unos lunares y parecen manchas, pero son lunares. Y la otra parte se supone que se hace con la parte de arriba. Entonces, vamos a ver. Acá. Ahí. Se hace con la guatita. Ah, parece que va bien, pero... Como que esta cuchara no me sirve mucho. Vamos a ver. Ya, ahí no importa. A ver si me sacaron los ojos. Me arde. Ya. Vamos a seguir. ¿Saben qué? Este hack, más o menos fail. No funciona mucho. O sea, hay que arreglarlo igual. Mucho para que... Para que funcione. Porque... No está funcionando mucho. Vamos a poner ahí. Miren. O sea, igual sí, pero... Muy grueso. Muy feo. No, no me gusta. O sea, por lo menos a mí no me gustan los delineados tan grosos. Pero lo vamos a dejar igual. Si este es el hack. Yo creo que tendría que ser con una cuchara más chica. Capaz que cuchara de té. Puede ser. Porque la parte que cuesta es esa. Pero miren, igual que vos. Ahí está, miren. Se los voy a mostrar. Ahí está. Y esto lo hicimos con una cuchara. O sea, de luz... Yo no le doy tanta aprobación porque tendría que ser otra cuchara. Porque miren... No me gusta el delineados así. Hay gente que le gusta así. Gusto de cada persona. Ahora... No lo apruebo. Yo no lo apruebo, por si acaso. Este sí. Siente de cien. Ahora vamos a ir con este hack. Se supone que uno encrespándose así... Y así quedan las pestañas perfectas. Lo vamos a poner a prueba. Vamos a... Yo me voy a encrespar esta como yo lo hago normalmente. Que es ahí. Una más abajo. Después otra un poquito más arriba. Y después... Otra un poquito más arriba. Ya. Es el encrespado clásico. Voy a echar máscara de pestañas. Para que lo puedan apreciar. Y vean bien cómo quedan mis pestañas así normalmente. Me manché. Hoy soy un desastre maquillándome. No sirve. Ya. Miren. Así quedan mis pestañas. Con el típico encrespado que no se hace. Vamos a probar el de TikTok. Supuestamente ya. Me da un poco miedo porque igual es como al revés. Entonces ya veo que me aprieto el párpado y me vale. Vamos a ver. No sé. Me da nervio. A ver. Se pone así. Uno se encrespa ahí. Ay, ay, ay. Y después... Así. Se supone que es todo así. No me funcionó mucho. Vamos de nuevo. Porque parece que no me agarré las pestañas. Vamos a hacer con la mano izquierda. Segundo intento. Me voy a poner el espejito acá. No. Tercer intento. Tercer intento. Que está un poco complicado esto. No sé cómo agarrar estas cosas acá. Y ahí. Ahí me la agarré. Ah, me estoy agarrando la piel. Con chévere. Ya, ahora sí. Ahora es el último intento. Ahora sí que sí. Esta es la vencida. Ya. A ver. Ahí. Y ahí me la agarré. Y ahí sí. Ahí sí la siento. Ya, listo. Y ahora damos vuelta. Miren. Quedan como para abajo. Y ahí ahora. Se supone. Que se agarran. Y se hacen para arriba. Y quedarían como espectaculares. Se suponen. Todos estos son supuestos. Me quedaron para cualquier lado. Ah, esta cuestión es mentira parece. Porque me están quedando. Miren. Todas desordenadas. No sé si se podrán ver. Horribles. Vamos a ver de nuevo. La última oportunidad. Ya. Uno. Dos. Tres. Vamos a darle otra. Y ahí me la hice. Y ahora. Vamos a echar máscara de pestañas. Para que vean el resultado. No funciona. Por lo menos a mí no me funciona. Tengo las pestañas lisas. Y no. No me funciona. Las tengo igual largas. Pero no me quedaron tan bonitas. Como pensé que me podían quedar. Me quedaron lisas. No se nota nada. Miren. Horribles. No. Este hack. Era mentira. Así que no lo hagan. Pierden tiempo. Y se aprieta. Miren. Hasta me sacó pestañas. No sé si pueden ver. Me sacaron pestañas. Me salieron pestañas. Me salieron. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete pestañas. Para hacer ese hack. Así que no lo hagan. Porque no sirve para nada. Ya. Así que en verdad. Miren. Esas son mis pestañas normales. Con. Un crespado normal. El crespado. Hack. TikTok. Que funciona. Miren. Nada. Y aparte me sacó siete pestañas. Como les mostré. Horrible. No. Me lo voy a sacar. Porque me cargó. Me gusta más este. Y ahora vamos a pasar al próximo hack. Que es el tercero. El tercero se supone que me agrandaría los labios. Me tengo que. Con un delineador. Hace así. Y. Me marco. Acá. Así. Más para afuera. Y más para afuera. Mira. Uno se hace la forma de un labio. Ajá. Ya. Y después uno empieza acá. Igual me está quedando. De lejos. Con una boca cerrada. Parece que tuviera la media. Deberían quedar como sus labios. Como con ácido hialurónico. Si me ven así. No se nota muy bien. Porque se nota que tengo la separación. Pero si me ven de lejos. Parece. Que en verdad estuviera. Con medio labio. Y ahí habrá que echarse. Brillo labial. Miren. Tengo los labios. Gigantes. De lejos. Parece natural. De cerca. No tanto. Pero de lejos. Miren. Para una foto. Pasaría. Normal. Si tuviera como. Los medios labios. Miren. Aprobado. ¿O no? Aprobadísimo. Me encanta. Después se los puedo hacer a la Andreas. A ver si. Que la Andreas vino a visita. Andrea pasa. Vino a visita. Estoy bien pillada. A dejar unas cosas. Ay. Así como. Vino a visita. A dejar unas cosas. Estoy bien pillada. Pero me gusta. Te queda bien. Me gusta. Así que. Aprobado. De lejos. Para fotos. Muy. Natural. Pero si. Si me ven así. Se nota que no. Así que. Aprobado. Y ahora vamos a pasar al siguiente hack. Que ya sería. El último hack. Y también es de. Labiales. Entonces. Vamos a hacer algo. Nos vamos a sacar el labial. Ya. Ahora. Ahí me quedan secas. Ahí seco los labios. Este hack. Es para. Ponerse uno de estos. Cotones. Ponérselo acá. Y se supone que uno. Se quitaría los labios. A la perfección. Así que. Vamos a ver. Ahí. A ver si. Funcionó. Más o menos. No funciona. Así como a la perfección. No es tan. 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 Cierto. Este lado me funciona más que. Este. Este. Lo pruebo más o menos. En verdad. Más o menos. Porque. Como que sí. Que no. En verdad. No. No me convenció mucho. Este no me gustó para nada. El segundo y tercer hack. Malísimos. No. En verdad. No pierdan el tiempo de. De hacerlo. Y aquí estamos. De nuevo. Ja. Y aquí vamos a probar el color. Un azul. Es azul. Que me tinca mucho. Para delinearme. Porque así me ven. Miren. Ahí está. En verdad. Háganlo. Porque miren. Miren qué lindo. Ahora. Voy a. Enreparme las pestañas. Las húmedas. Pero en verdad. Funcionan. Los hack. El más que me impresionó. Es. El. Ya ustedes saben. Y. Ahí les mostré. Los cinco hacks. Que hay. En tiktok. De maquillaje. Los que me parecieron más como. Para las cosas básicas. Que serían. Delineado. Encrespado. Labial. Tecnicas para labial. Pero. Me convenció. Solo. Este que les mostré. Después como hice este azul. Es el único que me convenció. Y. El labial de agrandar. También. Estaba muy. Pero muy bueno. Funciona. Solo como para fotos. Porque para videos. Si te pones así cerca. Ustedes vieron. Se notaba. Que. Me había pintado mucho. Pero afuera. Y con esto. Damos fin. A este video. Espero que les hayan gustado. Los cinco hacks. Que les mostré. Que le den mucho like. Que se suscriban. Y. Vienen más. Desmintiendo. Hack. De tiktok. Puede ser de. Comidas. Recetas. Maquillaje. Happy life. De cualquier cosa. Así que. Suscribanse. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!